Música Hay una cosa que me alegro Que no me deja pensar en nada Alguien no se vea el sarticilla Yo soy de nada Señor amigo Señor amigo Señor amigo Me dice nada Vamos Pero sus ojos no es hermos Que me caen con tu espada Pero sus ojos no es hermos Que me caen con tu espada Música 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 Música